Es una enorme emoción recibirlos en nuestro país, de ahora en adelante también el país de todos ustedes. Deseamos que en este territorio encuentren un hogar, un espacio en el que sus hijos puedan desenvolverse, crecer y educarse con seguridad y con garantía de sus derechos. Deseamos que se sientan integrados y que sean parte de la construcción de esta sociedad, pero también que puedan concretar sus propios sueños y proyectos. Deseamos sobre todo que puedan hacer esto sin miedo al hostigamiento, al desamparo, a la violencia. Quiero contarles que es exactamente lo que se siente llegar en condición de refugiado a un país extraño. Y lo sé porque lo viví yo también, que fui una refugiada. Se llega a un lugar con una lengua desconocida y en muchos casos difícil de aprender. Se llega a un lugar, como decía el presidente acá de la comunidad, con costumbres y culturas diferentes. Se llega a un lugar en un lugar en el que debemos reconstruir la vida a partir de cero. Y en ese sentido también quiero agradecer sus palabras con respecto a los desplazados de Chaitén, que también viven una situación de esta naturaleza. Pero también se llega a un lugar en el que hay esperanza, en el que existe futuro, en el que no hay más persecución. Un sitio más amable para que los hijos crezcan. Se conoce el cariño y la solidaridad del pueblo que nos reside. Se generan poco a poco redes de amistad y de apoyo. Y ese país tan extraño en su comienzo empieza a ser un poco el nuestro. Chile ha recibido la solidaridad internacional. Miles de hombres y mujeres debimos abandonar nuestra tierra. Y encontramos tras esa dura experiencia el afecto y la humanidad de otros pueblos. Hoy nos toca a nosotros. Diríamos devolver la mano. Hoy somos una sociedad democrática, pluralista, libre, con buenos índices de desarrollo humano y paz social, con estabilidad económica, con productividad, con empleo. Hoy podemos y debemos tender una mano. Quiero decirles a todos ustedes que el futuro que hoy empieza va a ser mejor. Al igual que ha sucedido con los otros 14 grupos de refugiados como parte del programa permanente de reasentamiento solidario, ustedes tendrán todas las facilidades para ser más amables y simple su adaptación. Varias familias ya han comenzado exitosamente este proceso. Hemos acordado con el ACNUR y con la Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores una serie de garantías y apoyos durante el primer tiempo. Cada uno y cada una tendrá ayuda en el aprendizaje del español. Mientras yo lo escuchaba y no había traducción, bueno yo vivía en Alemania y cuando llegué a Alemania no sabía una palabra de alemán. Por lo tanto viví esto de tener que aprender un idioma. Y lo escuchaba usted y me imaginaba lo que era todos los días para ustedes, escuchándonos hablar en español y no entender una palabra. Por eso es que el aprendizaje en el idioma es tan importante para poder sentirse y ser parte de este país. Las familias también tendrán apoyo y han tenido apoyo para su instalación y para poder vivir dignamente. Además se garantiza el acceso a la salud y por cierto en el caso de los niños la educación escolar. También recibirán apoyo psicológico, de orientación en la búsqueda de viviendas y establecimientos educacionales, como asimismo respaldo en la búsqueda de empleo y en capacitación. Y a todos ustedes, junto con expresarle mi afecto y mi solidaridad, quiero garantizarle que sus derechos fundamentales y sus libertades personales serán respetadas y resguardadas. Por eso que le he pedido a la Comisión para la Protección de los Derechos de las Personas que vele por el cumplimiento de todas nuestras disposiciones humanitarias. Pero tan importante como el apego al derecho es la voluntad integradora de quienes van a ser los vecinos de esta familia. Porque es en el barrio, en el entorno cercano, donde se comienza a construir comunidad. Así que a los chilenos les pido que seamos respetuosos y amistosos al mismo tiempo. Que los acompañemos en su proceso de adaptación. Y que además nos enriquezcamos aprendiendo sus costumbres, sus vivencias, sus oficios, su cultura. En el mundo árabe, la hospitalidad es uno de los valores más importantes. Y es precisamente el valor que hoy reivindicamos. Queremos ser su segunda patria. Y a todas y a todos ustedes que comienzan su nueva vida, les digo, les decimos bienvenidos. Desde ahora, esta es su casa. Muchas gracias. Bienvenidos. Adiós. And Iberwell. Adiós. Atroz. Después tienen 20 años, imageado, translates to Chino Gl defer of the 13th effect of the taxpayer of the United States by the American Gracias. Unas tradiciones y confundimos diferentes a la montera del Chile. Gracias por ver el video. Gracias.